¿Ustedes creían que yo estaba asustado del Dark Souls? ¿Que no subí a Dark Souls porque tenía miedo? ¿Pero a quién se le ocurre eso? Hoy les voy a demostrar que soy bueno jugando Dark Souls y no pienso morir ni una sola vez. ¿Eh? ¿Qué te parece? Decime qué te parece. Contestame. Sé que estás ahí. Sé que estás acá. Metido en la computadora, sentadito. Cagado hasta las patas. Porque sabés que tengo razón. Y que puedo pasar ese juego sin morir una puta vez. ¿No me crees, no? No. ¿No me crees? Yo soy como Terminator. ¿Escuchás? Soy como Terminator 2. ¡I will back you! ¡I will back! ¡Madafucka! ¡I will destroy you! ¡Yes! ¡My English is very good! ¿No me crees? ¿No me crees? ¿Qué tengo que hacer para que me crean? ¿Qué tengo que hacer? Decime. ¿Qué hago? ¿Qué quieren? ¿Qué jueguen directo? ¿Qué hago en directo de Dark Souls? ¿Eso quieren ustedes? ¿Verme morir en vivo? ¿Qué quieren reírse de mi fortunio? ¿De qué pierda esta posibilidad de no morir? ¿De ser el number one en este juego? ¿Lo veremos? ¿El viernes? ¿Mañana? ¿Mañana viernes? ¿A las 23 horas argentina? Si no estás ahí Es porque estás cagado Estás cagado hasta las patas Tienes miedo que tenga razón yo Te quedes como un boludito Un boludito Un boludito sos